qué pasa amigos de youtube bienvenidos aquí un episodio más para qué viene siendo minecraft y en esta ocasión les vengo trayendo el lugar de un abuelo de otro vídeo ocasional les traigo lo que viene siendo el oeste 5 curiosidades de nether chicos que tal vez pueden que sepan y puede que no así que pues nada empecemos con las curiosidades y empezamos citamos la vista en tercera persona una de las curiosidades del nether es que cuando tú creas tu portal si marcas ves puedes ver que es marca el portal esto el holograma como bloques pues si tú dejas presionado el holograma automáticamente se rompe como si fuese cristal no así que lo presionamos bien y esa es la primera curiosidad chicos pasamos con la segunda entramos al portal la segunda curiosidad chicos que si tú te pones a picar directamente hasta arriba este llegarás al fin del mundo como cuando picas hacia abajo en el mundo normal sólo en esta ocasión vamos a explicar lo que viene siendo a la parte de arriba así que subimos encontraremos lo que viene siendo la piedra irrompible que solamente se puede romper en creativo y chequense chicos eh salimos del nether en el fin del mundo como pueden ver no así que nada en la versión de xbox y en la versión creo de pc pues hay champiñones en lo que viene siendo aquí arriba pero como somos este discriminados por la pocket edition pues no aquí no aquí no le agregan zetas así que bajamos y esa fue la curiosidad número 2 chicos la curiosidad número 3 y esta me dolió mucho aprenderla porque porque me iba a enfrentar a los blaze y desgraciadamente pues bien listo dije si me queman me lleva un cubo de agua y cuando esté lluvia en llamas pues fácilmente me voy a uy no me fui a dar la vuelta pues este me voy a a poner mi cubito de agua y me apago automáticamente pues no chicos si ponen ustedes un cubo de agua vean automáticamente se hace polvo así que pues me costó la muerte al saber que no podíamos poner agua en lo que viene siendo el nether así que pues nada chicos esta fue es la tercer curiosidad de 5 así que vamos con la número 4 lo número 4 es que si tú te encuentras picando bien amablemente por aquí y por allá buscando cuarzo o x cosa y te encuentras con lava ya valiste chicos y ya valiste porque porque lava en el nether es 10 veces más rápida que lo que viene siendo en la versión de la tierra así que vean tapamos aquí y se quita súper rápido no ahora si tú picas verás verás como se esparce el agua de rápido como si fuese agua en el mundo normal no chicos así pues esta es la curiosidad número 4 pasamos con la siguiente curiosidad y es la que más me gusta a mí porque también me costó este una que otra muerte por él porque no me acordaba yo que no puedes dormir en el nether chicos no se puede vean tú pones tu cama y dices pues voy a dormir no a ver qué pasa pues agarras y tocas la cama y qué pasa chicos que no se puede dormir en el nether explotas automáticamente esto está súper padre para trolear es a tu compañero pues duérmete en el nether claro y vuelo por los mil aires no así que pues nada el agua se sigue esparciendo como si fuese agua no así que pues nada chicos esta fue la el top 5 de curiosidades en el nether espero que les haya gustado ya sabes que puedes regalarle un like suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao